ahora veremos la estructura repetitiva while, while difiere a for en que dentro de while solamente definimos una condición, while se seguirá ejecutando mientras la condición que hemos establecido aquí se cumpla, en este caso si nosotros ejecutamos un while solamente con una condición y no escribimos un código acá, entonces se ejecutaría un ciclo infinito, porque la condición que bueno, siempre y cuando la condición que establecemos al principio sea cierta el código se va a ejecutar imparablemente mientras digamos, mientras en el proceso de while la condición se siga cumpliendo se va a ejecutar infinitamente, pero digamos mientras se está ejecutando el ciclo repetitivo llega un momento en que la condición ya no se sigue cumpliendo, entonces ese código se va a detener por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar los números del 1 al al 50 en este caso, dentro de de while si nosotros queremos hacerlo como en for que vaya algún algún valor incrementando entonces ese valor lo tenemos o disminuyendo lo tenemos que hacer dentro del bloque de código no se puede definir acá digamos, voy a definir acá un valor digamos y igual a 0 en este caso esa variable la tengo que definir afuera no lo puedo definir adentro el valor que quiero ir incrementando y escribir lo siguiente while mientras y sea menor menor o igual que 50 entonces mientras y sea menor o igual que 50 entonces el código que yo escriba acá va a ejecutarse así que escribiré acá echo i digamos si yo así como está lo ejecuto en el navegador se ejecutaría un ciclo infinito porque por siempre como no el valor de i no está incrementando no está cambiando en ningún momento por siempre esta condición se va a cumplir se ejecutaría infinitamente entonces en este caso yo tengo que hacer lo siguiente escribo incremento el valor de i bueno agregaré un br acá para que no me lo dé junto tengo que incrementar el valor de i se va a seguir ejecutando bueno me voy acá al navegador y ejecuto acá que tenemos los valores desde el 0 hasta el 50 porque estoy incrementando el valor pues digamos puedo hacer también lo siguiente mientras y sea mayor o igual que 50 entonces en este caso lo dejaré como 60 para que digamos si la digamos que si tengo que la condición que mientras i sea mayor o igual que 50 pero i vale 40 entonces este código no se va a ejecutar porque esta condición no se está cumpliendo si yo recargo el navegador no me muestra absolutamente nada porque esta condición no se cumple solamente si si tenemos un valor de 50 entonces solamente me mostraría bueno me está ejecutando un código infinito porque no estoy definiendo porque se está cumpliendo la condición de que siempre va a ser mayor que 50 entonces tengo que eliminar esto para que no incremente porque en el caso bueno acá el ciclo tampoco se está cumpliendo se está ejecutando infinitamente porque se está ejecutando mientras sea mayor o igual que 50 y como tiene un valor inicial de 50 entonces se está cumpliendo la condición que es igual a 50 se está ejecutando infinitamente si yo quiero que me muestre solamente bueno tendría que ser bueno digamos que valga 60 aquí lo que tendría que hacer es disminuir el valor de i va a entrar con un valor de 60 se va a cumplir esta condición entonces va a disminuir a 59 luego 58 ya cuando llega a 49 entonces el ciclo se va a detener vamos a ver acá lo tenemos tenemos 60 59 58 57 56 pero también podemos hacer lo siguiente no simplemente hacerlo con un número definiré aquí un array pondría aquí un nombre digamos digamos este sería sería bueno aquí viene nombres José Pedro Carlos este digamos Jorge Jorge solamente lo dejaré de esta manera lo que voy a hacer es que cuando voy a recorrer el array pero cuando esté leyendo el nombre de Carlos lo voy a ejecutar con un wide pero cuando lea el nombre de Carlos entonces voy a detener el ciclo pero para eso para evaluar para poner la condición acá que voy a escribir acá mientras el nombre que yo saque del array sea distinto a Carlos entonces en este caso tengo que definir esta variable afuera para que pueda existir dentro del contexto escribiré acá nombre y lo dejaré vacío para que quede inicializado porque si no me va a generar un error si no hago esto mientras el nombre que yo extraiga sea distinto que Carlos entonces en este caso tendría que hacer lo siguiente bueno voy a necesitar una una variable acá que va a tener el valor de sería bueno algo sencillo simplemente con un valor de 0 ahora lo que voy a hacer es que nombre va a ser igual a el primer valor que se encuentra acá en el array escribiré array y escribiré el índice el índice que tengo acá que va a ser i ahora escribiré el nombre en pantalla nombre y agregaré el br para que nos saca todo junto ahora lo que tengo que hacer para que me recorra al siguiente array tengo que incrementar el valor de i entonces ¿qué es lo que va a suceder? bueno aquí hay un error pero eso no lo voy a hacer porque no hemos visto los array en este caso vamos a inicializar la variable la variable nombre que es la que va a estar en nuestra condición y va a tener un valor de 0 para poder ir llamando cada índice del array este tiene el índice 0 1 2 y 3 entonces lo que voy a hacer a la variable nombre le voy a asignar el valor que se encuentra en el array en la posición 0 porque por el momento i vale 0 e imprimir el nombre entonces incrementaré el valor de i ahora i va a valer 1 y me va a tomar el siguiente nombre después el tercero y después el cuarto pero siempre va a ir evaluando mientras el nombre no sea carlos entonces me va a seguir mostrando los nombres en pantalla así que recargo acá me faltó acá ¿qué me faltó? línea 10 a no escribir la palabra array y acá lo tenemos José Pedro y Carlos bueno se tendría que tener acá tendría que ser José Pedro y Carlos bueno tendría que evaluarlo ah no porque se está evaluando se está evaluando hasta después entonces tendría que ser ah no entonces no no se va a detener bueno se va a detener hasta que encuentre el nombre de Carlos y el nombre de Carlos siempre lo va a mostrar en pantalla medio equivocado la forma que le estaba diciendo de que se iban a comportar este programa este código lo que va a hacer es que solamente va a seguir mostrando nombre por nombre pero se va a detener ya cuando encuentre Carlos ya el siguiente nombre ya no lo va a mostrar si yo escribo aquí Pedro se va a detener hasta que encuentre Pedro solamente me va a mostrar José y Pedro si yo recargo acá que tenemos José y Pedro porque se está cumpliendo esta condición de esta manera es como funciona Wild se establece la condición y establecemos aquí el código mientras esa condición se siga cumpliendo el código se va a seguir ejecutando de la forma como le estaba diciendo es que digamos que si encuentra Carlos ahí se va a detener y no me lo muestra en pantalla entonces ese caso tendría que ser de otra manera ese caso tendría que ser bueno tendría que ser utilizando la cláusula break pero eso lo vamos a ver más adelante bueno lo explicaré acá digamos si porque realmente la cláusula break no es tan compleja de explicar como para incluirlo dentro de un video entonces voy a hacer lo siguiente lo puedo hacer también de esta manera si el nombre es igual a Carlos entonces voy a hacer un break lo que va a hacer es detener el código cuando llegue a Carlos el código ya no se va a ir ejecutando y se saldrá acá lo tenemos solamente me está mostrando José y Pedro digamos lo que yo sé que me muestre hasta Jorge aquí ejecutaré un código infinito que diga mientras sea verdadero acá lo tenemos le estoy haciendo un while true para que se siga ejecutando y ejecutando hasta que encuentre el nombre de Jorge con promedio de break voy a detener el código si yo no establezco esta condición esta condición se va a estar ejecutando infinitamente porque siempre va a ser verdadero no hay ninguna variable para poder cambiar este valor entonces se va a detener cuando encuentre el nombre de Jorge por eso escribo break escribiré acá afuera para que vean que el siguiente código se está ejecutando se terminó el ciclo while recargo y acá tenemos se terminó el ciclo while aquí establezco hasta donde quiero que me lo muestre escribo Carlos y cuando llega Carlos va a dar un break y va a detener automáticamente el ciclo while este break nos permite poder detener inmediatamente el ciclo while que estamos ejecutando recuerden eso así nosotros podemos detenerlo así que nosotros queremos detenerlo inmediatamente si por si acaso la condición que hemos establecido en true realmente no no nos satisface con lo que nosotros queremos hacer hay distintas formas de poder hacer eso sin necesidad de un break por ejemplo si nosotros establecemos que mientras si sea menor o igual que 50 lo que podemos hacer en lugar de poner un break podemos hacer que y automáticamente valga más de 50 si y vale más de 50 digamos puedo hacer lo siguiente si tengo la condición de que mientras y sea menor o igual que 50 lo que puedo hacer es que en la condición hacer que y digamos valga 51 entonces en este caso automáticamente el código ya no se va a seguir ejecutando porque y ya no va a valer menos o igual que 50 sino que va a valer 51 es otra forma de poder detener un ciclo while bueno esto ha sido todo en este video en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar el archivo les dejaré el archivo con los ejemplos de hacerlo de esta manera y con y con una variable incrementable así que estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal y no olviden de los próximos videos